Ya van cinco horas desde el ultimátum de la compañía para que se reincorporaran a sus actividades y lo que dicen los pilotos es que ellos quieren volver a la mesa de negociaciones e invitaron al presidente de la junta directiva de Avianca, Germán Efromovich, a que se volviera a sentar con ellos para justamente salir con una negociación entre los pilotos y la compañía y superar esta crisis que ya lleva afectando de por sí a más de medio millón de pasajeros ha venido afectando en estos 28 días de cese de actividades. Adicionalmente la compañía también ha reportado cerca de 5.000 vuelos que han sido reprogramados, cancelados y de hecho con reembolsos a los usuarios o a los pasajeros por cuenta del cese de actividades del sindicato de Avianca. Pero veamos un poco el balance de lo que pasó después del ultimátum dado por la compañía y la reunión de los pilotos a medianoche que dio justamente terminado este ultimátum de Avianca. El capitán Jaime Hernández, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores, dijo que los pilotos continuarán firmes en sus reclamos a pesar de las acciones que intentan debilitarlos. El pronunciamiento se da como respuesta al ultimátum dado por Avianca, que envió un comunicado diciendo que a la medianoche de este lunes se vencía el plazo para que los aviadores en huelga regresaran a sus trabajos sin perjuicios disciplinarios. Don Germán, buenos días. Aquí estamos sus pilotos. Son las 12 de la noche. Seguimos esperando la mesa de negociación. Es necesario acabar la huelga porque Colombia lo necesita. Por favor, reflexione. De acuerdo con Hernández, la huelga que completa ya 28 días se ha prolongado por decisión de la administración de Avianca, a quien señaló de desconocer los preacuerdos logrados y de levantarse de la mesa de negociación. En una comunicación previa, Avianca acusó a los pilotos en paro de haber sido ellos quienes se pararon en primer lugar de la mesa. Sobre los pasos a seguir de ahora en adelante, los aviadores que están en paro señalaron que el gobierno, los usuarios y los pilotos están esperando que Avianca quiera negociar.